Muy buenas chicos, bienvenidos a esta nueva lección que hemos habilitado porque hay muchísimos alumnos que nos lo preguntan. Bueno, ahora he publicado mi blog o mi post y ahora, ¿quién tiene que entrar aquí? ¿Quién va a entrar? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo tengo que hacer esto? Pues esto es muy sencillo. Lo primero es trabajar nuestra base de datos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Para eso tenemos nuestra base de datos. Para eso hemos creado una estrategia dentro de nuestra web, para que la gente se registre y esté dentro de nuestros suscriptores, ¿vale? Esa es justamente lo primero que tenemos que publicar. Y lo segundo, en nuestros grupos, en nuestras redes sociales, en todo donde estemos activos, ¿vale? Te voy a contar brevemente lo sencillo que es compartir, pues, este post que tú has hecho. En este caso voy a compartir pantalla y aquí hemos hecho un post de una alumna. Perfecto, genial. Tenemos aquí este post y ahora queremos que este post se muestre en algún lado. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestro G-Responde o a vuestro email marketing que utilicéis. En este caso sabéis que dentro de alguna del éxito el que utilizamos es un G-Responde. Yo no sé el que tú tienes. Vale, perfecto. Y ahora necesito, pues, hacer, enviárselo a mi base de datos. Bien, ¿qué tengo que hacer? Cuando una vez esté dentro de mi base de datos, lo único que me tengo que venir aquí donde pone email marketing, aquí lo que podemos hacer es o crear uno nuevo o utilizar ya uno que tenemos. En nuestro caso vamos a utilizar uno que ya tenemos. Vamos a venirnos a los tres puntitos de la red y vamos a reutilizar. Ahora, importante, el email que esté bien, aquí lo importante ahora mismo no es la campaña. Esto lo podemos dejar como queramos, ¿vale? Vale, nos bajamos para abajo y decimos que tenemos un nuevo post. Vale, y para llamar un poquito más la atención, ¿vale? Aquí justamente vamos a buscar el botón rojo que hay, a ver si me da el rojo, si me deja, no. Voy a poner red, con red sí que no, vale, perfecto. Aquí tenemos este y vamos a poner otro por aquí, que en este caso va a ser este. Perfecto, vamos a darle un espacio. Aquí vamos a poner el título del post, que va a ser siete verdades. Aquí está, vamos a copiar el título y le vamos a poner aquí. Perfecto, vamos a bajarnos para abajo y aquí donde pone destinatario, vamos a actualizar. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Se lo vamos a enviar a toda la lista entera, toda. Es decir, hay que pulsar en esta, todas. Y vamos a darle a añadir. En este caso ya estaban todas, pero tenemos que hacerlo así. Vale, ahora nos vamos a venir a editar el mensaje. Y aquí, buenas tardes, comparto contigo mi nuevo post. Vale, pues aquí lo que tenemos que hacer, vamos a coger un pequeño fragmento, que en este caso va a ser el primero. Vale, también podría ser el segundo. Vale, vamos a coger hasta el segundo. Le vamos a copiar un pequeño fragmento. Y aquí justamente, vamos a ponerle por aquí y vamos a llegar hasta aquí. Vale, ahora lo vamos a dejar un poco bonito así. Vale, aquí donde pone seguir leyendo, tenemos que copiar la URL de aquí. Copiamos la URL, botón derecho y la copiamos o control C, sería exactamente igual. Y aquí donde pone seguir leyendo, vamos a ponernos encima. Nos vamos a venir aquí a la cadenita cerrada. Y aquí lo vamos a cambiar la URL o ponerla de nuevo. Vale, ya la tengo. Voy a darle actualizar. Y yo, en este caso, la voy a poner en este color para que se vea bien. Vale, un saludo, los avisos legales, redes sociales que ya lo tenemos montado. Y ya está. ¿Qué tenemos que hacer en el siguiente paso? Vamos a poner, vamos a poner próximo, vamos a bajarnos para abajo. Y aquí vamos a darle a enviar directamente, ya lo está, enviar mensaje. Automáticamente ya hemos enviado el mensaje. Vale, ¿cuál sería nuestro siguiente paso? Todos los que estén suscritos en esa base de datos van a recibir, van a recibir justamente este trabajo. Vale, ya vamos a cerrar aquí. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, tenemos que coger un Word para seguir compartiendo. Vamos a coger un Word. Vamos a abrir un Word. Y aquí, justamente, vamos a poner nuevo post. Nuevo post. Vamos a poner aquí, nuevo post. Aquí vamos a irnos justamente al título. Le vamos a copiar. Nos vamos a venir al Word. Vamos a darle a un intro. Ahora, cogeremos el formato, no te preocupes. Vamos a hacer exactamente lo que hemos hecho antes. Vamos a coger este fragmento. Le vamos a copiar. Nos vamos a venir aquí. ¿Vale? Y aquí, vamos a poner debajo la URL, que va a ser justamente esta. Vamos a copiar. Esto es un copy que podéis dejar perfectamente guardado. ¿Vale? Ya lo tenemos. Perfecto. ¿Vale? Y ahora, vamos a hacer algo muy importante también en este copy. Vamos a venirnos ya donde pone el blog. ¿Vale? Vale, y aquí pone suscríbete a mi blog. Y aquí están todos los post. ¿Vale? Perfecto. Vale. Ahora, aquí vamos a hacer una cosa. Vamos a copiar. Y aquí, justamente, vamos a poner suscríbete a mi blog. Para no perderte todo el contenido, el contenido de valor. Por favor, suscríbete a mi blog para no perderte todo el contenido de valor que comparto. ¿Qué? Comparto. ¿Vale? Perfecto. Ahora ya, vale. ¿Ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a venir aquí. Vamos a copiar la URL del blog. Vamos a copiar. Sé que os estoy complicando la vida. Pero es que esto funciona así. ¿Vale? Y damos aquí. Perfecto. Ahora, vamos a coger todo el texto. Y este le vamos a poner, en verdad, por ejemplo, o ponerle una tipografía. ¿Vale? Esto que es importante que lo guardéis. Esto lo que tienes que hacer es guardarlo. Lo guardéis en un escritorio, en una carpeta para tenerlo. Cada vez que estima un post, ¿qué tienes que hacer? Cambias el título y cambias justamente esto y esto. ¿Vale? Y ya lo tienes. ¿Vale? Dicho todo esto, ¿para qué quiero yo agarrar todo esto? Esto ahora lo que tienes que hacer es copiarlo. ¿Vale? Y ahora dice, venga, ¿dónde tengo yo contacto? Pues mira, yo tengo un contacto, tengo un grupo en WhatsApp, por ponerte un ejemplo. ¿Vale? Vale. O un grupo en Telegram, en Facebook, en Instagram, en... Y yo qué sé dónde lo puedes tener. Pues ahora lo que tienes que hacer es compartir, compartir y contactar. Y creo que más alto no lo puedo decir, pero más claro, vamos. Vale. Pues mira, imagínate que aquí tenemos un grupo. En este caso es un grupo que yo tengo. Va. Le cojo, le pego. ¿Vale? Veo que está todo correcto y le doy a mirar. ¿Vale? Perfecto. Podrías poner, mira, mi nuevo post, aquí que comparte, decir lo que tú quieras. La gente va a venir aquí, va a decir, coño, voy a ver, tal, tal, oye, pues quiero seguir leyendo. Pincharían y directamente ya entrarían dentro de tus posts. Así es como se posiciona un blog en orgánico. Publicando, publicando y publicando. Bien. Y si alguien quiere, le ha gustado lo que ha visto y dice, oh, me mola un montón, se van a suscribir. Van a dar aquí y van a entrar dentro de tu blog, ¿vale? Y al final, pues seguramente que se suscriba, porque para eso está ya preparado. ¿Y qué pasa cuando la gente se suscribe? Pues que viene justamente a parar, viene justamente a parar a tu sistema automático. Y así, etcétera, 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 etcétera. Vale. Eso es lo que tenemos que hacer para poder compartir siempre y que podamos tener visitas en nuestro blog, en nuestras páginas. Es lo que hagamos en todo ese contenido de valor que estamos haciendo para que la gente pueda entrar en nuestro negocio online. Y al final puedan comprarnos nuestros productos, nuestros servicios o nuestros cursos online, o nuestros libros. ¿Vale, chicos? Así que nada, espero que este videotutorial te haya encantado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chau!